Mi querido Rey, estoy aquí para que me saque una gran duda. Se ha generado una polémica inmensa por el derrier de Mariana Sabaté. ¿Es o no es de ella? A ver, señores, yo voy a hablar aquí. Yo creo que tengo la suficiente capacidad para hablar. Y no porque lo que ustedes están pensando, sino porque yo conozco a Mariana Cita hace 20 años ya. Van a ser 21 años que la conozco yo a mi querida Mariana Sabaté. ¿A qué época estaba? ¿Está bien? ¿A lo que tal, me parece? Claro, estaban a lo que tal en RTS. Y yo les aseguro, les puedo dar garantía 100% que esas pompis son naturales. Duélale a quien le duela. Bueno, por ahí dice que, obviamente, al pasar del tiempo, quizás se cae un poquito, quizás ahí tiene una ayudita. ¿Puede ser o no puede ser? Bueno, quizás una ayudita, pero eso es natural, Mariana. Es más, alguien me contó, unas compañeras de colegio, que esa era su arma, pues. Su arma para, su atractivo que tenía Mariana, para seducir a todos los compañeros. Que cuando había alguien que le gustaba, me cuentan, por ahí que le decían, este, hola, buenas tardes, ya me llamo Mariana. Y buf, nada más. Ah, sí, ya. Y el hombre, guap. Cuénteme si son naturales o no las pompis de Mariana. Bueno, yo no sé si son naturales, eso sí, porque yo no vivo con Mariana. Pero desde que estábamos en la universidad, yo la recuerdo a Mariana con las mismas pompis. Pero el tiempo no pasa en vano, igual cuando uno crece, dice que todo va creciendo, la cuestión de la gravedad también, pues, va siendo lo suyo. Pero, entonces, todo, todo puede, todo es probable, todo es posible, todo puede suceder. Eso solamente lo sabe ella y el cirujano que anduvo por ahí, en caso de que se los haya puesto. Te apuesta ahí 50-50, no sabe, no, al 100% de que si son naturales o porque pudo haber tenido una ayudita en el camino. ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? De pronto puede ser, es que hay personas que no les gusta decir los retoques que se han hecho, ¿no? Y no sé si es el caso de Mariana. Yo creo que lo de Mariana es herencia, es herencia de la mamá, definitivamente. Y no creo que eso le esté quitando el sueño a Mariana, que digan que sí o no. Es caso que ella trabaja con eso, hermano, acá está, no trabaja con esto. Para Teleamazonas, Paul Lemos.